... ... Grédele Grédele, grédele eso es lo típico de méxico eso es lo típico de méxico en tu barrio es lo típico la comida de las ganancias es tan grandísimo ¡Vamos! ¿Ves? Música en vivo y todo el pedo Decían que me estaban tirando agua y ese es mi sudor que cae de mi cabello tan largo ¿Vas a pasar por aquí? No, no, no ¿Se parece el que me gusta? No, está muy chiquito Soy una mujer blanca Sí, sí, papá que quería un taco de menudo Sí, ¿vas a llevar? No quiere, no le hace mal Tepache Y pica Con el estilo, con el estilo 3 por 25 Me da 3 Vamos a pasar, vamos a pasar Vamos a pasar, vamos a pasar, cuidado, un diablero Hasta un lado ¿Dónde viene? A mí atrás ¿Ves que esos no perdonan? Vamos a pasar ¿Sí?